En este nuevo tutorial les enseño a obtener códigos de PSN totalmente gratis ¿Te acuerdan de esa ciber estafa que les hacían ganar 10.000 pavos en las redes sociales así por la cara? ¿Te acuerdan de esas tarjetas ilimitadas de Playstation Network que también regalaban? Vamos por mencionarles par de cosas de las estafas más conocidas últimamente en redes sociales Y que si a simple vista parecen absurdas, de hecho lo son Pero por algún motivo no nos pregunten cual, mucha gente ha caído en este tipo de fraudes ¿Qué más da? ¡Eso es absurdo! En un mundo donde la oscuridad acecha en los rincones más inesperados Donde las promesas de oportunidades brillan con un peligro latente Y donde la lucha por la libertad es una batalla constante contra las sombras del poder Bienvenidos de nuevo a un episodio tenebroso de Barrio Oscuro TV Donde exploramos los rincones más profundos de la sociedad Y las historias más intensas de la actualidad Es un timo bastante grande en internet el tema de los códigos de Playstation Network Sí Señores, querida audiencia, hoy volvemos a Birmania Pero hoy nos vamos a las zonas limítrofes con Tailandia Muchachos, hoy la cosa se viene feona Gente sensible este vídeo no es para ustedes Hoy nos metemos en un mundo de engaño y desesperación Donde las ilusiones por un futuro mejor se convierten en auténticas pesadillas vivientes Si quieres ganar dinero gratis en Playstation Store Escucha atentamente hasta el final Porque con un programa de fidelidad creado por Playstation Oficial Lo puedes conseguir Básicamente vamos a visitar una fábrica de ciberestafas que operaba a nivel global Y también cabe decir que es algo muy normal en los países tercermundistas a día de hoy Aunque todo esto es un mundo oculto donde la libertad es un sueño muy lejano y a veces utópico A la vez que la esperanza se desvanece con cada golpe del destino En el viaje de hoy vamos a ver mucha dureza y realidad Desafiará sus percepciones y les llevará al límite Porque en Barrio Oscuro TV siempre vamos más allá Para ver y comprobar que no todo es como parece Y la verdad es mucho más oscura de lo que se imaginan En el tranquilo y aparente trasfondo de Myanmar Que tan solo es una fachada Se encuentra un oscuro submundo de negocios clandestinos Donde la codicia y la explotación convergen en un peligroso juego de poder En este paisaje desolado una fábrica de estafas cibernéticas florece Alimentada por la desesperación de todos aquellos que buscaban una vida mejor en tierras extranjeras Desde el exterior este lugar parece una empresa legítima Con sus oficinas relucientes y su personal aparentemente dedicado Sin embargo detrás de esta fachada se esconde una red de actividades ilegales Desde el reclutamiento forzado hasta la coerción y explotación de personas inocentes Testigos que lograron escapar de este infierno han revelado prácticas atroces llevadas a cabo dentro de estas paredes Donde las víctimas son sometidas a condiciones de trabajo inhumanas y amenazas de violencia se intentan resistirse Las autoridades locales muchas veces sobornadas o incluso cómplices Permiten que esta operación ilegal continúe sin temor a repercusiones legales Lo que ha creado un ambiente de impunidad para todos aquellos que buscan explotar a los más vulnerables La única esperanza para estas víctimas reside en organizaciones de ayuda y activistas valientes Que arriesgan sus vidas para rescatarlos y brindarles un refugio seguro Sin embargo la lucha contra esta red de corrupción y explotación está muy lejos de terminar En el corazón de este imperio criminal se encuentra un nombre que ha sido vinculado repetidamente a actividades ilegales Wang Kukkoy También conocido como Broken Two Este infame mafioso ha sido asociado con una serie de delitos Desde el tráfico de drogas hasta el juego ilegal Y ahora parece estar extendiendo sus tentáculos hacia el mundo de las estafas cibernéticas Y como vemos el código que había elegido ya está desbloqueado por completo y ya está listo para ser canjeado Y también decirles para quienes no sepan sobre Broken Two Koi Es un gángster de talla, es un rango alto de la mafia china de la tríada 14K O este sindicato también es conocido como 14K Y que este infame mafioso no es la primera vez que ha sido asociado con grandes delitos Desde el tráfico de estupefacientes hasta el juego ilegal Y que ahora parece seguir expandiendo sus tentáculos hacia el mundo de las ciberestafas Y es curioso porque nosotros queríamos hacer este vídeo por una razón Para enseñarles todo este tema de las estafas cibernéticas Otra opción es verificar tu teléfono móvil Exactamente igual, te estás suscribiendo a un contenido de pago bastante caro Y ese código te dará unos números al azar, unas letras Y podrá funcionar o no podrá funcionar Te vas a suscribir sí o sí Y vas a pagar Y si no te desuscribes rápido Vas a pasar un medio o dos meses Y te vas a cobrar bastante dinero mensual Pero a la vez también este vídeo tiene cierta correlación Con nuestros primeros vídeos del canal Cuando estábamos haciendo vídeos de todo crimen Hablando de las tríadas chinas y demás mafias del mundo Y sí, lo sabemos Estos vídeos no se juntan con muchas reproducciones Pero de alguna manera estos ya son un clásico del canal Por lo tanto y muy de vez en cuando Aunque esto no sea la temática principal Seguiremos trayéndoles vídeos Porque así empezamos Estos eran nuestros orígenes Cuando arrancamos en Youtube Y ahora que hemos visto toda esta turbia trama Que ha salido a la luz ¿Quiénes son los verdaderos maestros En este oscuro tablero de ajedrez? Y hasta donde llegan sus influencias? Porque muchas veces pensamos Que cuando caen detenidos rangos altos de la mafia Y que pasan un tiempo en prisión y todo eso Muchas veces tendemos a creer que son lo más más Pero eso es un sí y un no Es cierto que son rangos altos Dentro de la estructura del crimen organizado Pero siempre, siempre, siempre Por muy jefazos que sean Ese jefe siempre tiene otro jefe Y repetimos Por muy jefe que les parezca De hecho esta frase que les vamos a citar a continuación De Laureano Ubiña Se nos quedó grabada en nuestro cerebro Por cierto un icono de la historia española Quien quiera saber Que vaya e investigue Y es que dice una verdad enorme en una entrevista El gran narcotraficante no ha estado Ni está, ni estará en prisión Una verdad muy cierta muchachos Es la mano negra por encima de la mano negra Esa persona invisible que gobierna en la sombra Que ni ustedes ni nosotros sabremos quién es En Barrio Oscuro TV Seguiremos de vez en cuando Desentrañando los secretos oscuros De todo este mundo clandestino Únete a nosotros para más investigaciones Y contenido variado Déjanos un like si te gustó nuestro vídeo de hoy Y sobre todo no te olvides de compartir Con tus amigos y gente cercana Suscríbete y déjanos tu comentario Porque juntos podremos arrojar luz Sobre las sombras más profundas de nuestra sociedad Nos fuimos Este vídeo y todos los vídeos de este tipo es falso No lo hagáis, no lo hagáis Este es el peor de todos Pero vamos a seguir Otro tipo es poniendo aquí Vuestro teléfono móvil ¿Vale? Otro vídeo Tenéis que poner vuestro teléfono móvil Y abajo Veréis Código de suscripción con cobro diario Cada mensaje tiene un costo de 2,48 euros Estoy leyendo aquí abajo Tiene 2,48 Vamos a poner 2,5 euros redondeando Al día Es decir Cada 10 días Vamos a poner 25 euros Al mes Multiplicamos por 3 o 25 75 euros Perdón Al mes Carísimo Carísimo este servicio Lo ponéis Y es falso también Es falso